El pulso arterial es realmente la representación de los cambios que hay en la presión arterial dentro de las arterias, dentro de la aorta. Y como vemos en la figura, se compone de una rama ascendente, de una especie de cúpula y de una rama descendente. La rama ascendente es más empinada que la rama descendente y la rama descendente está interrumpida en la fase inicial o en la fase media por una pequeña incisura que es la llamada incisura dícrota. La incisura dícrota es un artefacto que se produce dentro de la presión de las arterias como consecuencia del cierre de la válvula óptica. Es decir, en la fase que vemos en color rojo el ventrículo izquierdo se está contrayendo, está expulsando sangre hacia la aorta. Como entra mucha sangre en la aorta, pues la presión lógicamente sube. Inicialmente sube de forma muy rápida, luego cada vez va subiendo más despacito porque el ventrículo ya va empujando menos volumen de sangre y empieza a caer en la fase final del asisto. Y en cuanto empieza la diáctole y el ventrículo deja de empujar para empezar a aspirar sangre, el primer fenómeno que ocurre es el cierre de la válvula óptica. Y el golpe de cierre de la válvula óptica puede dar lugar a un artefacto en la línea de la presión arterial que podemos identificarlo, si lo estamos registrando en un catéter, como en este caso, pues con un pequeño piquito que aparece en esa rama descendente. Tiene importancia localizar la incisura dícrota porque sabemos que ese momento es el que marca el cierre aórtico. Es decir, a partir de ese momento es exactamente cuando empieza la diáctole ventricular. También podemos destacar de esta figura que el tiempo diáctole será más largo o más corto en función de la frecuencia cardíaca, como ya hemos dicho antes. La taquicardia va a cortar el tiempo del que dispone el corazón para la diáctole y la bradicardia va a alargar. Y por último, pues marcar que la sístole podemos identificarla con esta presión, con esta curva de presión, con el momento en el que empiece a subir la presión dentro de la aorta, lógicamente. Cuando hacemos una medida de presión arterial, cuando vamos a tomar la atención a un paciente, los dos valores que se referencian son el pico más alto de la cúpula y el valle más bajo de esta curva. Decimos que tiene 120-80, por 120 corresponde con el máximo y 80 con el mínimo. Pero como veis, el pulso está continuamente cambiando a lo largo de todo el ciclo cardíaco. La presión arterial está continuamente cambiando a lo largo del ciclo cardíaco. Por último decir que, aunque clásicamente se refiere que la incisura dícrota mediante una exploración cuidadosa del pulso cardíaco se puede notar, pues en la práctica es bastante complicado ser capaz de diferenciarlo, pero sí que es fácil de diferenciar cuando introducimos un catete dentro de una arteria y registramos en papel una figura parecida a esta que tenemos aquí. Entonces, pues esto se utiliza en la práctica, por ejemplo, cuando alguien se lo coloca a un balón de contrapulsación, pues para optimizar el momento en el que se infla, pues podemos utilizar el momento en que registramos la incisura dícrota como momento de inicio de la diástole. Dentro de las muchas anomalías posibles del pulso arterial, caben destacar las anomalías asociadas a la valvulopatía aórtica, que están representadas en esta figura. En negro tenemos un pulso normal, como el que hemos visto previamente, en rojo el pulso propio de la insuficiencia aórtica y en azul el de la estenosis aórtica. Si imaginamos la estenosis aórtica como una situación en la que la válvula aórtica no puede abrir correctamente, porque tenemos oxidadas las bisagras que permiten la apertura de la puerta, tenemos que hacernos a la idea de que el ventrículo izquierdo se va a encontrar una post carga alta. Va a empujar fuerte, fuerte para intentar expulsar sangre hacia la aorta, pero no va a conseguir eyectar un volumen importante. Además le va a costar mucho trabajo alcanzar el máximo y va a tardar mucho tiempo en llegar al pico, por tanto, y vamos a conseguir un pico pequeñito. Esto da lugar a una morfología de pulso como la que veis aquí. Se llama pulso parvo et tardus, en latín, pero pulso pequeño, o un pulso anácroto, que es también otra forma de denominarlo, en la que el pico máximo es muy tardío y además hay poca diferencia entre el pico y el valle. De esta forma es razonable pensar que un paciente con una estenosis aórtica grave tenga una presión arterial que va a ser bajita en cuanto a la sistólica y muy cercana al valor de la diastólica. Sin embargo, la insuficiencia aórtica tiene un pulso que digamos es prácticamente lo contrario. Si consideramos la insuficiencia aórtica como una enfermedad en la que la válvula no cierra correctamente, nos queda un agujero por el que vuelve sangre desde la aorta del ventrículo en la diástole, pensemos que en diástole, en el ventrículo izquierdo, se junta la sangre normal que viene desde la aurícula y toda la sangre que revurgita desde la aorta. Tenemos en el ventrículo izquierdo, por tanto, el doble de precargado de lo normal. Como está el doble de lleno de lo normal, por la ley de Frank Starling, cuando empuje, cuando se contraiga, va a empujar el doble de lo normal, dando lugar, por tanto, a un pulso de un ascenso muy rápido y un gran volumen y una presión arterial sistólica altísima. En diástole, ¿qué ocurre? Que la aorta, parte de la sangre, en lugar de repartirse por todas las arterias del organismo, vuelve hacia el ventrículo. Luego la aorta tiende a vaciarse. Si la aorta se vacía, baja mucho su presión. Luego, como vemos, después de ese pico tan alto en la subida del pulso arterial, tenemos una gran bajada hasta un nivel muy bajo. Así pues, la presión arterial razonable que registramos en un paciente con insuficiencia aórtica tendrá una sistólica muy alta y una diastólica muy baja. En algunos casos, se detecta lo que se representa en la figura como dos picos en la parte sistólica de la presión. Y eso se denomina pulso bisferiens. El pulso bisferiens es característico de la insuficiencia aórtica grave y también de otra enfermedad, que es la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Pero si nos centramos en la insuficiencia aórtica grave, el pulso bisferiens se produce por el rebote elástico sobre las paredes de la aorta de la gran embolada de sangre que sale en el latido al principio de la sístole. Es decir, como el ventrículo izquierdo se llena mucho, mucho durante la diástole, cuando se contrae se contrae tan fuerte que la aorta, rica en fibras elásticas en su pared, hace un pequeño rebote elástico que provoca esa doble señal en el pico de la sístole. El fonendoscopio es un instrumento, como sabéis, fundamental en la exploración cardiovascular. No solamente sirve para hacer los reflejos rotulados que también, sino que se utiliza para ocultar los ruidos calíacos. Y los ruidos cardíacos podemos ocultarlo con la membrana o con la campana en función de lo que queramos escuchar. Para simplificar, podemos asumir que el fonendoscopio es un instrumento fundamental que la membrana es una especie de amplificador, que lo que hace es que los ruidos se oigan más intensamente y que tiene además asociada una función de filtro. Es decir, aquellos sonidos que sean de baja frecuencia y de baja intensidad, los borran. Y podemos centrarnos en los sonidos intensos, generalmente de mayor intensidad y de mayor frecuencia, que nos interesa por el motivo que sea. Por ejemplo, el primer ruido o el segundo ruido, que se producen por el cierre, el golpe de cierre de la válvula mitad o de la válvula tricúrpida, que generalmente son unos ruidos muy intensos, producen un ruido fuerte y nos interesa ocultarlo con la membrana. De tal manera que nos borre todo el ruido de fondo, que muchas veces, como sabéis, se oye no solamente por procesos internos del paciente, por la respiración y demás, sino también por el ruido de fondo que hay en la habitación. La campana, sin embargo, tiene una función diferente. Es simplemente un amplificador, no filtra ningún ruido. Entonces, es muy útil para aquellos ruidos graves, de baja frecuencia, de baja intensidad, que de otra manera no podríamos ocultar, porque con la membrana es muy posible que sean filtrados, que se borren y no podamos oír. Esto es una simplificación, pero nos puede ser útil para pensar en cada ruido, que nos pudieran preguntar si se debe ocultar preferentemente con la membrana o con la campana. Por ejemplo, el cuarto ruido, que se produce durante una contracción auricular vigorosa frente a un ventrículo que tiene dificultad en su capacidad de relajación, va a ser un ruido grave, suave, flojito, y que debemos ocultar con la campana, porque si aplicamos la membrana es muy posible que sea filtrado y no se oiga. Mientras que, como hemos dicho antes, el ruido de cierre de una válvula, como es el primer ruido o el segundo ruido, pues preferimos utilizar la membrana, filtrar todos los ruidos de fondo y poder centrarnos perfectamente en el ruido que estamos ocultando. Para los soplos, esto también es parecido. Es decir, si un soplo se produce porque la diferencia de presión entre las dos cavidades entre las que se produce es alta, generalmente se va a oír muy bien, va a ser un ruido fuerte que se oye mucho mejor con la membrana para poder ocultarlo correctamente. Sin embargo, cuando se produce un ruido por una diferencia de presión pequeña entre dos cavidades, lo que solemos tener es un ruido grave, de baja intensidad, que debemos ocultar preferentemente con la campana. El ejemplo típico es el de la estenosis mitral, en la que hay una diferencia de presión en diáctole entre la aurícula y el ventrículo pequeña. Existe, puesto que hay un gradiente de presión, ya que no abre bien la compuerta, le cuesta trabajo pasar a la sangre a través de la mitral y sube un poco, aparece un gradiente de presión, pero nunca es un gradiente excesivamente alto porque es producido prácticamente en exclusiva por la capacidad de chupar que tiene el ventrículo izquierdo. Es una capacidad limitada, nada que ver con la capacidad contractil, que es mucho más potente. Por eso, la diferencia de presión entre aurícula y ventrículo izquierdos durante la diáctole en un paciente con estenosis mitral es pequeña. Luego, eso será un soplo grave, de baja intensidad, que ocultaremos preferentemente con la campana. Sin embargo, por ejemplo, el soplo de la insuficiencia aórtica, en la que tenemos, pongamos, 70-80 mm de mercurio en la aorta durante la diáctole, frente a los 0, 2, 3, 4 mm de mercurio que hay en el ventrículo izquierdo durante la diáctole, al haber una gran diferencia de presión entre las dos cavidades, vamos a tener un soplo de alta intensidad y de alta frecuencia que generalmente vamos a ocultar preferiblemente con la membrana. Los focos ocultatorios cardíacos es importante saber localizarlos. El foco aórtico se localiza en segundo espacio intercostal derecho y el foco pulmonar en segundo espacio intercostal izquierdo. Y alguno dirá, pues empezamos mal, porque la aórtica que es del corazón izquierdo está a la derecha. Pero recordad que el corazón, en la salida de la aorta, hace el callado y luego ya desciende por su parte correspondiente, por el lado izquierdo del organismo. Entonces, el foco aórtico se encuentra en el lado derecho y tenemos también un foco aórtico en el lado izquierdo inmediatamente debajo del pulmonar, que se llama el foco aórtico accesorio, el foco de E. Los soplos de la válvula aórtica generalmente se irradian hacia la aorta y por tanto hacia todas las ramas arteriales y se pueden ocultar en parótidas, en huecos supraclaviculares, que es donde está la subclavia, o incluso en la aorta abdominal o en la femoral, es un soplo muy intenso. Los focos de las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricuspide, sí que se encuentran cada uno en su lado. La mitral a la izquierda, digamos por debajo de la mama izquierda, y el tricuspidio, pues aproximadamente a la altura de la apófisis y foides, en el lado un poquito más a la derecha. Recordad que el corazón, en su posición anatómica, dentro del tórax, lo que es corazón derecho está a la derecha y está anterior, y lo que es izquierdo está a la izquierda y está posterior. El corazón no está en una posición estándar, sino que está como un poco rotado. Por eso tenemos el foco tricuspidio, pues en la parte central del corazón, en la parte central del tórax, un poquito incentrado hacia la izquierda. El primer y el segundo ruido están compuestos por el cierre de dos válvulas, mitral y tricuspide el primero, aórtico y pulmonar el segundo. De tal manera que en condiciones normales, no son exactamente simultáneos, sino que existe un pequeñito retraso de las válvulas derechas respecto a las izquierdas. Para recordarlo, van en orden alfabético. La M, el mitral, va antes que la T, tricuspidio, y la A, el aórtico, va antes que la P, pulmonar. Existen desdoblamientos más marcados de este pequeño desdoblamiento fisiológico de los ruidos, como es el que aparece durante la inspiración. Esto es sencillo de entender si consideramos una máxima, que es que el corazón responde siempre de la misma manera. Cuando tiene una dificultad en uno de sus tiempos, alarga ese tiempo lo más posible para solventar la dificultad. Lo explicamos con un ejemplo. Al inspirar, como existe una contracción del diafragma hacia el abdomen que provoca un espacio vacío dentro del toras, una presión negativa intratorácica, el toras se llena de cosas para compensar esa presión negativa. La primera de la que se llena, que todos sabemos, es de aire. Entra aire a través de la nariz para llenar el espacio vacío que se genera en el toras. Pero también a través de las dos venas cavas, entra sangre en la aurícula derecha para llenar ese exceso de sangre, ese espacio vacío que se nos genera durante la inspiración. Así pues, durante la inspiración, el lado derecho del corazón está sobrecargado de volumen. Y como el ventrículo derecho se tiene que defender de alguna manera, lo que hace es que trata de abrir un poquito antes de lo normal sus válvulas. Y yo de eso no me entero, porque la apertura valvular normalmente no se oye. Y lo que sí me entero es que trata de cerrar un poco más tarde de lo normal sus válvulas. De tal manera, el pequeñito desdoblamiento normal que hay en los ruidos, que va un poquito antes el mitral y un poquito después el tricuspidio, se hace mucho más marcado. Porque el mitral sigue en su sitio, pero el tricuspidio se retrasa mucho más. Al expirar, como ya no hay un exceso de volumen de sangre que llegue a la cavidad derecha, vamos a volver a colocar cada uno de los ruidos en su sitio. De esta manera, como resumen, podemos decir que existe un desdoblamiento fisiológico de los ruidos, que consiste en que en la inspiración se retrasa el cierre de las válvulas derechas. Y en expiración vuelven a juntarse los ruidos. Esto es, por tanto, una oscilación fisiológica en el detoblamiento de los ruidos. Y esa misma máxima nos sirve para entender cualquier circunstancia patológica que nos puedan preguntar. Por ejemplo, en una estenosis aórtica, como el ventrículo izquierdo tiene dificultad para expulsar la sangre hacia la aorta, va a abrir la válvula aórtica antes de lo normal, y de eso yo no me voy a enterar, y lo que va a hacer es cerrarla más tarde de lo normal. Y eso sí que lo vamos a notar, porque el componente aórtico del segundo ruido se va a oír más tarde de lo habitual. Y puede oírse encima del pulmonar, como un ruido único, y si es muy grave la estenosis y se retrasa mucho el cierre, incluso podemos oírlo detrás del pulmonar, dando lugar a lo que llamaríamos un desdoblamiento invertido o paradójico del segundo ruido, como se representa en la figura. Al contrario de lo que ocurre en la estenosis aórtica, pues en una situación como una estenosis pulmonar, o una embolia de pulmón, o hipertensión pulmonar, algo que dificulte la salida de sangre desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, pues el ventrículo derecho se defenderá abriendo la válvula pulmonar un poquito antes y cerrándola un poco más tarde de lo normal. Y ese cierre tardío del pulmonar hace que se retrase el componente pulmonar del segundo ruido. Tendríamos, por tanto, un segundo ruido con un desdoblamiento muy amplio. Muy amplio, pero que será aún más marcado en inspiración y menos marcado en expiración, como hemos explicado previamente con los desdoblamientos fisiológicos con los movimientos respiratorios. Aparte de las circunstancias hemodinámicas, las circunstancias eléctricas también pueden provocar unos desdoblamientos marcados. Y esto, básicamente, son los bloqueos de rama. Es sencillo de entender de la siguiente manera. Cuando existe un bloqueo de rama izquierda de las de GIF, todo el lado izquierdo del corazón tarda más tiempo en enterarse que se tiene que contraer o relajar que en condiciones normales. Y como tarda más tiempo, se retrasará su activación y su síctole y su diáctole. Es decir, cuando hay un bloqueo de rama izquierda, el ventrículo izquierdo abrirá un poco más tarde de lo normal, tanto la mitad como la aórtica, y la cerrará también un poco más tarde de lo normal, porque la activación está retrasada. Así pues, si retrasamos el cierre aórtico, podemos hacer que coincida con el pulmonar o incluso que vaya detrás. Luego, el bloqueo de rama izquierda puede producir unos desdoblamientos invertidos, tanto del primero como del segundo ruido. En modo contrario, el bloqueo de rama derecha produce justo el fenómeno contrario. El ventrículo derecho tarda más tiempo de lo habitual en enterarse que tiene que activarse, contraerse y relajarse, de manera que produciremos un desdoblamiento amplio del primer y del segundo ruido, que será más marcado en inspiración y menos en inspiración, pero en cualquier caso un desdoblamiento amplio por retraso en la activación del ventrículo derecho. Y finalmente una pregunta que ha aparecido varias veces es la alteración que acontece en el desdoblamiento de los ruidos en la comunicación interauricular. Esta es una cardiopatía congénita en la que, como sabéis, existe un agujero que comunica las dos aurículas de nacimiento. De manera que, en este caso, si os fijáis en el esquema, durante la inspiración, las cavidades derechas están sobrecargadas de sangre por el exceso de volumen que nos llega a través de las venas cavas, como hemos explicado previamente. Y en inspiración desaparece ese exceso de volumen de sangre por las venas cavas, pero al tener una comunicación entre las dos aurículas y ser más alta la presión en la aurícula izquierda que la derecha, también vamos a tener un exceso de volumen de sangre llegado al lado derecho a través de ese agujero. Por tanto, tanto en inspiración como en expiración, todo el tiempo el ventrículo derecho está sobrecargado de volumen. Por lo tanto, todo el tiempo abre un poco antes de lo normal y cierra un poco más tarde de lo normal su pálcula. Por eso, existe lo que llamamos un desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido. También del primero, pero característicamente del segundo ruido, que es lo que ha sido motivo de pregunta en muchas ocasiones. El desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido tiene la característica de que es fijo. Como no se modifica con la inspiración, a diferencia del resto de personas en las que en inspiración se retrasa el cierre pulmonar y en expiración ya no está retrasado, en estos pacientes está todo el tiempo retrasado. La importancia de este hallazgo exploratorio es que, en general, la comunicación interauricular tiene un flujo de sangre de aurícula izquierda a aurícula derecha con una velocidad pequeña, tan pequeña que normalmente no se puede escultar con el fonendo. No da ningún soplo. De tal manera que, como la CIA no sopla, el único dato exploratorio que nos puede hacer sospechar su existencia es la presencia de este desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido. Si bien es verdad que el hiperaflujo que sufre en las cavidades derechas puede dar lugar a veces a un soplo pequeñito, pero parecido al de una estenosis pulmonar o una estenosis tricurpidea por hiperaflujo, pero esto es un hallazgo que no es constante. Por tanto, insisto, el desdoblamiento amplio y fijo sin modificación respiratoria del segundo y del primer ruido es típico de la comunicación interauricular. En este esquema representamos el ciclo cardíaco. Abajo podemos ver el momento en que aparecen el primer y el segundo ruido, que son los que nos marcan la diferencia entre sístole y diástole. Claro, la sístole es el tiempo que hay entre el primer y segundo y diástole entre el segundo y el primero. Recordando que el primero es el cierre mitral y tricuspidio y el segundo es la órtica y pulmonar, pues esto es sencillo de recordar. Generalmente la diástole es más larga que la sístole, salvo que el paciente se encuentre en una táctica cardia importante que, como ya hemos comentado, acorta mucho el tiempo del área. También nos marca la figura en qué momento aparecerían el tercer y el cuarto ruido que luego vamos a explicar por qué se producen en realidad. Y tenemos tres curvas, una roja que es la presión dentro de la aorta, una azul que es la presión dentro del ventrículo izquierdo y una negra que es la presión dentro del aurículo izquierdo. Vamos a analizar rápidamente cada una de ellas y podemos entender el funcionamiento de cada ciclo cardíaco. Así, podemos decir que en la presión roja, la presión de la aorta, equivale a la presión arterial, el pulso arterial que hemos representado hace unas preguntas previas, en la que tenemos una rama ascendente que corresponde con el tiempo en el que el ventrículo está contrayendo y está saliendo sangre desde el ventrículo hacia la aorta, lógicamente eso produce una subida a la presión aórtica. Hasta que ya empieza a salir cada vez menos y deja de salir y llega un momento en que el ventrículo deja de empujar y empieza a contraerse, a relajarse. En el momento en que empieza la relajación ventricular, la diáctole, la presión dentro del ventrículo es un poquito más baja que la presión de la aorta porque el ventrículo ya no está empujando, está chupando. Y esa caída de presión va a dar lugar a que la válvula aórtica se cierre. La apertura y cierre de las válvulas del corazón, os recuerdo que es exclusivamente un juego de presiones. Si hay más presión en ventrículo que en la aorta, la válvula se abre y si hay más presión en la aorta que en ventrículo, la válvula se cierra. Es una compuerta que solo puede abrir hacia un lado. Según la presión que haya alcalado, se abre y se cierra. Por eso el primer fenómeno que aparece en la diáctole, en cuanto el ventrículo empieza a chupar, como baja un poquito la presión, la válvula aórtica se nos cierra. Durante el resto de la diáctole, la presión va bajando lentamente porque se va repartiendo la sangre por todas las arterias y arteriolas del organismo. Hasta la siguiente síctole, en la que la válvula aórtica se abra de nuevo y vuelve a recibir sangre desde el ventrículo, subiendo de nuevo la presión. Y con esto hemos cerrado el CIC. En segundo lugar, podemos analizar qué es lo que ocurre con la presión dentro del ventrículo, que es la curva azul. Vamos a empezar en ese momento en el que marcamos con la letra AA, es decir, apertura de la válvula aórtica, porque es el momento en el que empieza la contracción ventricular a ser suficiente como para inyectar sangre hacia la aorta. Existe un principio en física, que es el principio de Pascal, que dice que todos los puntos de un fluido están sometidos a la misma presión. Y eso ocurre también en el corazón. Siempre que no haya estenosis valvular, mientras una válvula esté abierta, la presión que hay en las dos cavidades que comunica es la misma. Cuando esté cerrada la válvula, cada una tendrá su presión, pero mientras esté abierta, la presión va a ser la misma. Solo si aparece una estenosis, aparece lo que llamamos un gradiente de presión. Hay más presión en la cavidad previa que en la cavidad posterior. Pero solo ocurre cuando hay una estenosis, y no la presión es la misma. Por eso aquí representamos esta parte sistólica de la presión azul dentro del ventrículo, igual que la presión que hay en la aorta, porque es claramente la misma. Si yo la mido con un catéter dentro del ventrículo y dentro de la aorta, pues son coincidentes. En el momento en el que llegamos al final de la sístole, el ventrículo deja de empujar y empieza a contraerse. Y esta contracción ventricular, lo que va a dar lugar es al cierre, perdón, empieza a relajarse. Y esta relajación ventricular, lo que va a dar lugar es al cierre aórtico, marcado con CA. A partir de ese momento del cierre de la válvula aórtica, el ventrículo empieza su diáctole y baja la presión en su interior, que marcamos con una caída brusca e intensa de la línea azul. Os recuerdo que la dilatación ventricular es activa, con su NTP es un proceso que es intenso. O se le chupa fuerte el ventrículo para traer sangre hacia su interior. Sin embargo, hasta que no consiga que su presión sea más baja que la que hay en la aurícula, no va a conseguir abrir la válvula mitral. Si la presión del ventrículo sigue siendo más alta que la que hay en la aurícula, aunque ya estamos en diáctole, todavía no se ha abierto la válvula mitral. Es decir, todavía no ha empezado a pasar sangre al ventrículo. En el momento en el que baja la presión del ventrículo por debajo de la aurícula, marcado con las letras AM, es el momento en que se abrirá la mitral y pasa sangre desde la aurícula a ventrículo. Esa sangre va a llenar el ventrículo, por eso enseguida empieza a subir un poquito la presión, como hemos marcado ahí, pero como el ventrículo sigue relajándose, pues va tolerando que le entre esa sangre desde la aurícula. El resto de la diáctole va progresivamente entrando sangre en el ventrículo, por eso va subiendo muy lentamente la presión. Y al final se produce la contracción de la aurícula, que empuja un poquito más de sangre, como podemos ver en esa última subidita dentro de la curva, dentro del ventrículo para terminar de llenar. Y en este momento, termina la diáctole ventricular y empieza la sístole ventricular. Como empieza la sístole del ventrículo, lo primero que va a ocurrir es que se cierra la válvula a mitad, sube la presión en el interior del ventrículo, es mayor que la que hay en la aurícula y la mitad se cierra. Y a partir de ese momento, la presión dentro del ventrículo va subiendo progresivamente, pero no conseguimos expulsar sangre hasta la aorta hasta que no superemos la presión que hay en la aorta, que va a ser lo que nos permite abrir la válvula. Por lo tanto, va a haber un rato en el que progresivamente va subiendo la presión, como vemos ahí en la línea azul, hasta que alcancemos el punto que pone AA, es decir, el punto en el que abrimos la válvula aórtica y empieza a salir sangre hacia la aorta desde el ventrículo. Por eso, hay tres cosas a destacar en esta curva azul. La primera es que en la sístole hay dos fases. Desde que empieza la sístole, que identifico con el primer ruido, hasta que acaba la sístole e identifico con el segundo ruido, hay una primera fase que es el periodo de contracción isovolumétrico, en el que el ventrículo se está contrayendo, lo sé porque ya se ha cerrado la válvula mitral, he oído el primer ruido, pero todavía no se ha abierto la aórtica. Por tanto, el volumen de sangre que hay dentro del ventrículo es constante. Lo único que va subiendo es la presión en su interior, pero el volumen es el mismo. En el segundo periodo es el periodo deyectivo, en el que sí que está saliendo sangre, ya está abierta la válvula y ya está saliendo sangre. Lo mismo ocurre en diáctoles. Desde el momento en que empieza la diáctole ventricular hasta el momento en que se abre la válvula mitral, pasa un rato, pasa el tiempo de relajación isovolumétrica, en el que, aunque el ventrículo ya está en diáctoles, y lo sé porque he oído el segundo ruido, todavía no ha bajado la presión lo suficiente como para abrir la mitral. Luego, no está paseando sangre de ningún sitio a ningún sitio. Es isovolumétrico. Estos dos tiempos son fundamentales para recordar cuál es la ocultación normal de los soplos de cada una de la valvulopatía. Por eso insisto un poco en ello. Es decir, también que el resto del tiempo de la diáctole es un tiempo en el que tenemos una fase inicial de llenado rápido, luego un tiempo en el que lentamente va entrando la sangre, que se llama llenado lento o diastasis, y finalmente la contribución o el llenado auricular de la fase final. Proporcionalmente, la mayoría de la sangre que entra en el ventrículo entra en la fase inicial de llenado rápido. El ventrículo chupa fuerte y entra un gran volumen de sangre y luego ya durante la diastasis el llenado lento va entrando poquito a poco más y al final nos queda ese 15-20% que entra en la fase final y que se ve mucho más llamativo en personas con enfermedades de tipo fallo diastólico. Y por último, en negro tenemos la presión de la aurícula. Y de esta vamos a destacar simplemente que mientras esté abierta la válvula mitral, en la ausencia de estenosis, vamos a tener una presión que va a ser exactamente la misma que la que hay dentro del ventrículo. El tercero es el ruido, por tanto, coincide con el llenado rápido. ¿Y cuándo aparece? Pues básicamente en circunstancias en las que ese llenado rápido es más voluminoso o más violento de lo normal. El ejemplo típico es una situación fisiológica, es el niño. El niño o el adulto joven en el que el ventrículo tiene una contracción muy vigorosa y una relajación también muy vigorosa, de manera que la sangre entra muy violentamente dentro del ventrículo durante el inicio de la diastole de un llenado rápido muy violento que da lugar a un ruido parecido al ruido que hay cuando uno tira de la cadena de la cisternilla del inodoro, porque es un agólogo, pues algo parecido es el tercer ruido. Este tercer ruido, por tanto, es audible al principio de la diastole. Las circunstancias en las que aparece son, aparte de esta fisiología que hemos dicho, el niño o el adulto joven, son situaciones de hiperdinamia, como la fiebre, el embarazo, la anemia o el hipertiroidismo, en las que la contracción y la relajación son muy vigorosas. Y también situaciones patológicas en las que el volumen de sangre que pasa de aurícula a ventrículo durante la diastole es mayor de lo normal. Por ejemplo, la insuficiencia mitral, en la que pensar que durante la sístole ventricular parte de la sangre que ya debía haber venido a la orca ha vuelto atrás a la aurícula, juntándose, por tanto, en la aurícula el doble de sangre de lo normal, exagerando un poco, la sangre normal, que viene desde las venas pulmonares, más la sangre que ha reburgitado del ventrículo, y al tener el doble de sangre de lo normal que pasar hacia el ventrículo no cabe y hace ruido, una turbulencia. Eso es un tercer ruido. También cualquier miocardiopatía dilatada, sea cual sea la causa, va a producir un tercer ruido por este mecanismo. Por tanto, el tercer ruido puede ser fisiológico o puede ser patológico. Y, por último, el cuarto ruido, como vemos en la figura, coincide con la contracción de la aurícula. Y aparece cuando la aurícula se contrae contra un ventrículo poco distensible, un ventrículo rígido, de manera que siempre, entre comillas, va a ser una situación patológica. El ventrículo no tolera bien que le entre la sangre y chupa poco, para decirlo de una forma más simple, y necesita que la aurícula empuje mucho para poder meter sangre en su interior. Y al ser más de un 15-20%, puede hacer turbulencias y ruido también, de manera que podemos ocultarlo. Si puede ser el cuarto ruido, pues aparecen enfermedades con fallo diastólico, como puede ser la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía restrictiva, la hipertrofia secundaria de hipertensión, o, por ejemplo, la isquemia miocárdica, porque aprovecho para deciros que durante las situaciones en las que hay isquemia, al afectarse la sístole y la diástole, es relativamente frecuente que aparezca un cuarto ruido. Es decir, la isquemia compromete la cantidad de oxígeno y de ATP disponible para las células del corazón. Y os recuerdo que la diástole es un proceso activo. El ventrículo chupa gastando ATP. Si hay poco ATP, pues chupa poco. Luego es fácil entender que dependa más la diástole de la contribución de la aurícula y que, por tanto, pueda haber un aumento del volumen al final de la diástole que pasa a través de la mitral, provocando el cuarto ruido. El tercero ruido y el cuarto ruido, como hemos comentado, pues aparecen en diástole. El tercero al principio y el cuarto al final. Uno en el llenado rápido ventricular y otro en la contracción de la aurícula. El roce pericárdico puede aparecer tanto en sístole como en diástole, porque es un ruido que se produce por el roce de las hojas del pericárdio entre sí. Eso puede enrozar o bien al principio o bien al final, o bien durante la sístole o durante la diástole, incluso cambiando en función de la postura que tome el organismo durante una exploración cardiovascular. Por lo tanto, el roce puede ser sístólico o diástólico. Por lo tanto, el castido de apertura de la válvula mitral es un ruido que puede aparecer cuando se abre la válvula mitral. Fijaos, en general la apertura de todas las válvulas no hace ruido. La válvula es muy flexible, se abre correctamente y no hace ningún ruido. Pero cuando la válvula está enferma, por el motivo que sea, generalmente reumático, o sea cual sea la etiología, las bisagras se oxidan, igual que una puerta con las bisagras oxidadas hace un ruido cuando se abre, la válvula puede hacer un pequeño ruido cuando se abre, que puede sonar chac, en cuyo caso se llama chasquido, o clic, en cuyo caso se llama clic. O los chasquidos y los clics de apertura valvulares es el ruido que podemos oír cuando se abre una válvula y sólo en circunstancias patológicas. Por tanto, el chasquido de apertura de la mitral se oirá cuando se abre la mitral. Y la mitral que se abre en sístole o en diástole, pues lógicamente, como vemos en la figura, la mitral se abre en diástole. Una vez que termina la relajación isovolumétrica, la presión ventricular cae por debajo del auricular y se abre la válvula. Poco, porque tenemos una estenosis, pero se abre la válvula haciendo ruido al abrir las bisagras. El ruido que nunca es diastólico es el clic, el chasquido del prolapso mitral que comentaremos más adelante. Sobre los hombros podemos hacer algunas maniobras para tratar de dilucidar dónde está su origen y poder identificarlos correctamente. Básicamente hay tres maniobras. Unas son las que afectan a la respiración, otras las que afectan a la poscarga y otras las que afectan a la precarga. Vamos a centrarnos en esta pregunta, en la maniobra que afecta a la respiración. Es muy sencillo. Como al inspirar aumenta la cantidad, volumen de sangre que llega a las cavidades derechas, como hemos explicado previamente, como hay más sangre pasando por las cavidades derechas, todos los hombros del lado derecho del corazón se oyen con más intensidad. Hay más sangre pasando por ahí, pues hace más ruido. Y esto se denomina fenómeno de Rivero Carvalho. Luego cualquier soplo que aumenta en inspiración, sugiere que es un origen del corazón derecho, es tricuspídeo o es pulmonar. Sobre las maniobras que afectan a la poscarga para modificar los soplos, podemos destacar la vasoconstricción o vasodilatación, que podemos provocar básicamente con fármacos, un vasodilatador o un vasoconstrictor. También podemos, en cierta manera, facilitar la vasodilatación o disminución de poscarga, para ser más exacto, con alguna postura específica, como la postura en cuclillas, que puede disminuir un poco la poscarga, pero a efectos prácticos, para entenderlo fácilmente, podemos identificar maniobras que afectan a la poscarga con maniobras farmacológicas para producir vasoponstricción o vasodilatación. Y esto es fácil de entender con la insuficiencia valvular aórtica o la estenosis valvular aórtica. Vamos a ver, como ponemos en el ejemplo, qué ocurriría si un paciente tiene una insuficiencia aórtica y yo le doy un fármaco vasoconstrictor. Pues la aorta se hace más estrecha, aumenta su presión en el interior y la cantidad de sangre representada con la flecha azul, que vuelve hacia el ventrículo, va a ser mayor. El soplo, por tanto, va a ser más intenso. Y el paciente, en general, le sentará mal, porque el volumen de sangre que relojita va a ser más alto. Sin embargo, si yo le diese un vasodilatador, tendríamos el fenómeno contrario. Si la aorta se hace más dilatada, más grande, la sangre tiende a quedarse ahí en lugar de volver hacia el ventrículo, de manera que disminuye el volumen de sangre que relojita. Es decir, el soplo se oye más flojo y al paciente, en general, le debería sentar hemodinámicamente bien. Esta es la base del tratamiento de las valvulopatías. Las insuficientes valvulares, generalmente, los vasodilatadores consigan que la sangre que ya ha llegado hasta la aorta no vuelva nunca más para atrás. Facilita que se quede por allí, porque la aorta la abrimos. Esto es una forma muy coloquial de decirlo, pero en el fondo es un poco el mensaje. Con la astenosis ocurriría lo contrario. En la astenosis aórtica, si yo doy al paciente un fármaco vasoconstrictor, como aumento la poscarga todavía más, vamos a dificultar la salida de la sangre. Y si dificulto la salida de la sangre, que ya de por sí estaba dificultada, vamos a disminuir el volumen de sangre que sale y, por tanto, el soplo. ¿Cómo le va a sentar al paciente? Pues generalmente mal. Recordad que la astenosis aórtica tiene un pulso carbo y tardo. Y si yo doy un vasoconstrictor, puede subir un poquito la presión arterial, pero va a salir todavía menos sangre, con lo cual el paciente le va a sentar mal. El soplo se le llama flojo, lógicamente, porque estamos disminuyendo acá el volumen de sangre que es capaz de llegar hasta la aorta. Mientras que una astenosis aórtica, ¿qué pasa si doy un vasodilatador? Pues un poco lo contrario. Yo voy a bajar la presión dentro de la aorta, facilito, entre comillas, que salga la sangre desde el ventrículo, pero como la puerta de la válvula aórtica no abre más, no da más de sí, no voy a conseguir que el aumento de sangre que llega a la aorta sea significativo. Luego, ¿el efecto neto cuál va a ser? Pues que sí, va a salir un poquito más de sangre, va a hacer un poquito más de ruido, el soplo se va a oír un poco más fuerte, pero el paciente no le va a sentar bien, porque tenía, recordamos, un pulso parvo y tardo. Y si yo le vasodilato, va a ser súper parvo y súper tardo, y podemos tener un síncope, desmayo, mareo intenso, es decir, a la astenosis en general, la vasodilatación y vasoconstricción le sientan mal. Y es importante relacionar estas maniobras exploratorias sobre la poscarga con el tratamiento de la parvulopatía, porque no hay más, no penséis que en el tratamiento médico de la parvulopatía hay cosas ocultas, no, es esto lo que hay, es un tema puramente hemodinámico. Vamos a hacer ahora una maniobra que afecte a la precarga, y eso ¿cómo lo conseguimos en la práctica? Hombre, podemos usar fármacos vasodilatadores venosos para que la sangre se me quede en las venas de las piernas, como son los nitratos, y disminuir la precarga, pero hay una forma más sencilla en la clínica de hacerlo, que es la postura. Un paciente en pie tiene una precarga baja, tumbado es mayor, y si le levanto las piernas aún mayor. Y con esta maniobra podemos ver cambios en la característica de los soplos que nos van a permitir identificar dos soplos especiales que responden diferente del resto. Fijaos, lo lógico es pensar que si a un paciente le hacemos una maniobra en la que disminuye la precarga, como llega menos sangre al corazón, pues todos los soplos se van a ir más flojos. Y si aumento la precarga, pues como llega más sangre al corazón, todos los soplos se van a ir más fuerte. Pero esto tiene limitaciones, porque hay dos enfermedades en las que el soplo responde justo al revés. Es fácil recordarla, porque sabemos en un caso clínico muy largo, si tenemos este hallazgo ya sabemos cuál es el diagnóstico. Las dos enfermedades son o la miocardiopatía hipertrófica obstructiva o el prolapso de válvula mitral. Si vemos el primero con el ejemplo, con la figura, la miocardiopatía hipertrófica obstructiva es un trastorno en el que por la causa que sea habitualmente genética hay una hipertrofia desmesurada del septo interventricular habitualmente. Este esquema trata de representar eso. Es una visión para external eje largo ecográfica, un esquema de lo que se ve en una ecografía, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y la aorta y la zona del septo muy engrosada, una especie de chuletón de músculo ahí que dificulta la salida de la sangre que representamos con la línea roja porque estamos en sístole, fijaros, la válvula mitral está cerrada y la válvula aórtica está abierta. Y a la sangre le cuesta trabajo salir porque ese músculo bordo que hay interpuesto en el tracto de salida del ventrículo dificulta que pueda pasar la sangre hacia afuera. El agujero bordo tiene que salir y es más pequeño de lo normal. ¿Qué ocurriría si yo a este paciente le aumento la precarga como represento en esta figura con el color rojo? Fijaos, al hacer más grande el ventrículo en la diástole me voy a encontrar que el chuletón de músculo que había interpuesto en el tracto de salida se me separa del tracto de salida. Me deja más hueco para que salga la sangre. Luego la obstrucción, es decir, el gradiente, la dificultad que teníamos para salir la sangre es menor. Luego si la sangre sale más fácilmente el soplo se va a oír más flojo. Y lo contrario ocurre si yo disminuyo la precarga como represento en esta otra figura. Si el ventrículo es más pequeño diástole, cuando se contraiga vamos a tener un hueco menor en el tracto de salida ya que la zona de hipertrofia se interpone en el tracto de salida y la sangre va a cortar más trabajo salir. Si tiene más dificultad para salir y hay que salir más deprisa tiene que necesariamente hacer más ruido, hacer más soplo. Aumenta el gradiente, aumenta la obstrucción y el soplo se oye más fuerte. Por esto, esta enfermedad la miocardiopatía hipertrófica obstructiva por un problema estrictamente geométrico aumenta el soplo cuando disminuyo la precarga a diferencia de lo que ocurre con toda la valvulopatía. Y eso mismo ocurre también con el prolapso valvular mitral por otro mecanismo que explicaremos después. Para identificar en un soplo ante qué valvulopatía nos encontramos yo recomiendo simplificarlo al máximo. De manera que si sabemos dónde se oye y cuándo se oye si es histoleo diástole ya sabemos lo que es. Porque dónde se oye podemos interpretarlo como que un soplo debería oírse solo en un sitio pero esto no es real. Si uno tiene un oído suficientemente bueno y un fonendo de suficiente calidad cualquier soplo se oye en cualquier sitio. Y si uno tiene un fonendo suficientemente bueno, buenísimo en una habitación donde no haya ningún otro ruido es posible que incluso sin acercarse mucho al paciente el fonendo somos capaces de oírle en todas partes todos los ojos. Pero siempre hay un sitio donde se oye con más claridad y con más facilidad. Y esto depende del foco ocultatorio. Es decir, la válvula aórtica debido a las características de impedancia acústica del tórax. Es decir, cómo se transmite el sonido dentro del tórax por las distintas direcciones del espacio donde mejor se oye es en el foco aórtico o en el foco aórtico accesorio. Esto no significa que no oigamos el soplo aórtico también en el foco mitral. Probablemente se oye pero se oye con una intensidad mucho menor. Por eso, si nos centramos en dónde se oye o al menos, mejor dicho, dónde se oye más intensamente ya sabemos qué válvula está enferma. Si es el foco aórtico pues es una valvulopatía aórtica. Y el otro dato es a dónde irradian. Los soplos aórticos se irradian por la aorta y el soplo de la insuficiencia mitral en ocasiones se irradia hacia la axila. Entonces, en una pregunta como la que nos hacen en este paciente no nos dice dónde se oye. Si uno dice que va hacia la axila luego es un soplo mitral. No tenemos más dificultad. El otro punto que tenemos que destacar es si es sistólico o diastólico. Yo recomiendo pensarlo cada vez ante un caso en el que digan que hay un soplo sistólico mitral pues uno piensa cómo está la mitral durante la sístole. En sístole, la mitral debe estar cerrada porque debe estar saliendo la sangre con la aorta hacia el ventrículo. Luego, si la mitral debería estar cerrada y le está haciendo ruido es porque hay un agujero. No cierra bien. Es una insuficiencia mitral. Y del mismo modo, por ejemplo, un soplo sistólico en el foco aórtico pues uno piensa la válvula aórtica como está en la sístole. Debe estar abierta porque debe estar saliendo sangre del ventrículo hacia la aorta. Pues si está haciendo ruido es que no abre bien. Hay una estenosis de la válvula aórtica. Y así, cada una de las posibilidades facilita mucho la interpretación de los soplo. Y puedo garantizar que esto ayuda muchísimo a la hora de responder las preguntas pero es preferible aprenderlo de memoria pensarlo en cada situación. También quiero hacer un pequeño comentario sobre la intensidad del ruido de cierre de cada válvula. Fijaos. Condiciones normales la intensidad del cierre de la válvula aórtica es mayor en el foco aórtico que en el foco pulmonar. Eso es lo que utilizamos para identificar cuando oímos los dos componentes del segundo ruido cuál es uno y cuál es otro. Y esto no es sencillo requiere cierta práctica pero se puede hacer. Yo pongo el fonendo en el foco aórtico y me centro en que el segundo ruido tiene dos componentes el que oiga fuerte es el aórtico y el que oiga flojito es el pulmonar. Dicho así pues parece sencillo pero yo digo que esto requiere cierto entrenamiento. Es cierto que cuando existe alguna valvulopatía lo habitual es que haya una disminución en el componente del cierre de esa válvula. Me explico. Si hay una estenosis aórtica lo habitual es que haya una disminución en el componente aórtico del segundo ruido y luego el segundo ruido en su conjunto se oye más flojito a expensas del componente aórtico. Y si hay una insuficiencia pasa igual. Hay una disminución en la intensidad del segundo ruido a expensas del componente aórtico. Es cierto que en una etapa inicial en una estenosis podríamos tener un aumento en la intensidad del ruido correspondiente pero en la clínica nunca se ve. Para las preguntas del examen normalmente nos van a poner un paciente en el que tiene una estenosis aórtica grave o una insuficiencia aórtica grave en la que ya hay una disminución del componente aórtico del segundo ruido. Lo mismo digo para la mitad para la trigurquida para la pulmonar. Sí que probablemente es interesante también recordar que en los pacientes con una estenosis aórtica el componente aórtico inicialmente puede estar aumentado pero en cuanto que la válvula se fibrocalcifica de forma significativa y ve muy restringido su movimiento de apertura es lógico pensar que el componente aórtico del segundo ruido disminuye. ¿Cómo es esto? Fase inicial de la estenosis aórtica la válvula todavía abre bastante es bastante flexible cuando cierra ya que está aguantando mucho mucho tiempo antes de cerrar cierra muy fuerte. Sin embargo cuando la estenosis está muy avanzada la válvula abre tan poquito que cuando cierre por mucho que vaya a dar un golpetazo no tiene recorrido como para que se oiga fuerte por eso al final tanto estenosis como insuficiencias graves producen una disminución en la intensidad del ruido correspondiente. Si nos centramos en la ocultación de un paciente con estenosis mitral hay que recordar que el soplo se debe oír en el foco mitral y que se debe oír en diástole que es cuando la válvula mitral está abierta porque mitral está cerrada si no está pasando sangre por la válvula lógicamente no oímos ningún ruido. También conviene recordar que desde que empieza la diástole hasta que se abre la válvula mitral pasa un ratito que es el tiempo de relajación isovolumétrica en el cual tampoco vamos a oír ningún ruido si no está pasando sangre por ahí no puede haber turbulencias y soplo. Solo cuando alcancemos una presión ventricular lo suficientemente baja como para que abra la mitad empezaremos a oír el soplo. De manera que el soplo será más intenso en esa fase inicial nada más abrirse la válvula que es el llenado rápido porque ahí pasa mucha sangre será un poco más débil durante el llenado lento porque pasa menos volumen de sangre y se hará más fuerte al final de la diástole cuando se contrae la aurícula porque conseguimos que pase un montón más de sangre. Lógicamente la intensidad del soplo va a ser proporcional a la cantidad de sangre que está pasando y la turbulencia que genera. Por eso cuando alguien con una estenosis mitral desarrolla fibrilación auricular cosa muy frecuente pensar que la estenosis mitral la aurícula izquierda como no se puede vaciar bien se va dilatando dilatando y entra en algún momento en fibrilación auricular pues cuando entra en fibrilación auricular vamos a tener un cambio en las características del soplo y es que la fase inicial del llenado rápido va a seguir siendo más intensa la diastasis sigue siendo más suave y al final ya no tenemos ese incremento en la intensidad del soplo producido por la contribución auricular ese refuerzo presistólico del soplo desaparece ya que no hay contracción de la aurícula el paciente está en fibrilación auricular también es importante recordaros que siguiendo un poco la máxima que hemos comentado previamente cuando un paciente tiene una estenosis mitral en fase inicial leve no se modifica el momento en que se abre ni el momento en que se cierra la válvula mitral teóricamente mientras tengamos una válvula bastante flexible con estenosis podríamos oír una fase inicial con un aumento en la intensidad del componente mitral del primer ruido pero no veríamos ningún desdoblamiento anómalo sin embargo cuando pasemos a las fases más avanzadas de estenosis mitral lógicamente el ventrículo izquierdo abre la válvula antes de lo normal y la cerrará más tarde de lo normal y podemos tener un desdoblamiento invertido del primer ruido si el paciente tiene chasquido de apertura es decir si el momento en que se abre la válvula yo soy capaz de detectarlo con el fonendo también puedo ver que a medida que empeora la gravedad de la estenosis el chasquido de apertura va siendo cada vez más precoz lógicamente porque trata de abrir la válvula antes para mantenerla abierta al mayor tiempo posible por eso se ha relacionado clásicamente el intervalo de tiempo que hay entre el segundo ruido y el chasquido de apertura con la severidad o gravedad de la estenosis es decir si están muy juntos es porque la relajación isovolumétrica es muy corta lo que indica que la estenosis es muy grave mientras que si están muy separados indica que la relajación isovolumétrica es normal y no hay una estenosis demasiado grave el soplo de la insuficiencia mitral es más simple es un soplo que se origina en el foco mitral a veces se gradia hacia la axila y en el que característicamente va a tener la morfología que representamos aquí al principio de la sístole como regurgita mucha sangre de ventrículo hacia la aurícula va a pasar mucha sangre pues hace más ruido y a medida que va avanzando la sístole el ventrículo cada vez está más vacío y vuelve menos cantidad de sangre hacia atrás pues va a ir oyéndose cada vez más flojito será en general más largo cuanto más grave sea la insuficiencia y más corto cuanto más breve sea esto es valido para todas las insuficiencias valvulares crónicas porque las agudas esto no se cumple pero las crónicas sí una insuficiencia valvular crónica cuanto más largo sea el soplo generalmente indica que la insuficiencia es más grave el característico de la insuficiencia mitral también que como la válvula no cierra bien lo habitual es que el golpetazo de cierre sea más flojito de lo normal o habrá una disminución en la intensidad del componente mitral del primer ruido en pacientes con una insuficiencia grave es tanta la sangre que rebujita hacia la aurícula que se van a dar dos fenómenos no es obligatorio que aparezcan pero pueden darse y nos lo pueden marcar en un caso clínico uno es el tercer ruido y otro es el soplo de hiperafluj lo explicamos rápidamente tercer ruido ¿por qué se produciría? porque si una insuficiencia mitral es muy grave se me juntan en la aurícula durante la sístole la sangre normal que viene desde las venas pulmonares con la sangre que rebujita desde el ventrículo luego la aurícula está el doble de llena de lo normal a la hora de pasar hacia el ventrículo puede hacer tercer ruido es un llenado rápido muy violento como decíamos antes y este mismo fenómeno produce el hiperaflujo aunque la válvula mitral abra perfectamente puede que no sea capaz de permitir sin hacer nada de ruido el vaso a tanto volumen de sangre es el doble de lo normal es decir aunque abra bien se comporta como si tuviera una pequeña estenosis mitral funcional y se puede oír un ruido un soplo parecido o igual al de una estenosis mitral sin que realmente exista la estenosis sino que es por hiperaflujo por un exceso de volumen de sangre que yo quiero pasar por el mismo agujero de siempre por eso en una insuficiencia mitral la aparición de tercer ruido o de un soplo de hiperaflujo suele indicarnos que el volumen de sangre que reorgita es grande es decir que la insuficiencia mitral es grave la estenosis aórtica se ausculta preferentemente en el foco aórtico y se raya carótidas y huecos supraclaviculares el soplo de nuevo no se va a oír desde el principio del asisto hay que recordar que existe el tiempo de contracción isovolumétrica desde que empieza a contraer el ventrículo hasta que es capaz de subir la presión intraventricular al nivel de la presión aórtica pasa un rato ese rato que es la contracción isovolumétrica como no se ha abierto la válvula aórtica y no está saliendo sangre todavía no oigo ningún soplo y a partir de ese momento tras la apertura que puede identificar o no con un clic de apertura aórtico a veces se oye sobre todo cuando la válvula es de tipo bicúrpide pero no es necesario que se oiga bueno pues a partir de ese momento en que sale la válvula ya tenemos el soplo que tiene una morfología que se dice en crescendo disminuendo es decir primero sube y luego baja de forma coherente con lo que ocurre con el volumen de sangre que sale del ventrículo el ventrículo es además y luego ya sale menos es la curva parecida a la presión arterial el soplo será más largo también cuanto más grave sea la estenosis más corto cuanto más leve y recordaros también el componente aórtico del segundo ruido estará en una fase inicial a lo mejor aumentada de intensidad aunque esto no lo solemos detectar jamás en la clínica y lo que va a estar es disminuido la intensidad en la fase final en la que habitualmente el paciente se presenta en la consulta también recordaros el componente aórtico del segundo ruido cuando la estenosis se agrave puede estar invertido el segundo ruido puede estar invertido porque el ventrículo izquierdo abre la aórtica antes de lo normal y la cierra más tarde de lo normal y el retraso aórtico va a dar lugar a un desdoblamiento invertido del segundo ruido es frecuente el cuarto ruido en estos pacientes por fallo diastólico porque el aumento mantenido de poscarga que tiene la estenosis aórtica hace que el músculo del corazón se hipertrofie le cuesta trabajo echar la sangre fuera pues se pone gordo como todos los músculos hipertrofia y eso va a dificultar la relaxación por eso mientras el paciente mantenga ritmo sinusal podemos tener cuarto ruido y por último la insuficiencia aórtica que se oirá en el foco aórtico o en el foco aórtico accesorio y generalmente en función de la localización del punto con el que regurgita la sangre pues se puede oír mejor en un foco o en otro es cierto que va a ser siempre un soplo diastólico y un soplo parecido de la insuficiencia mitral en el sentido que será más intenso al principio de la diáctole y luego como el ventrículo ya se nos va a llenando poco a poco por la sangre que viene de la auricula cada vez hay menos diferencia de presión entre aorta y el ventrículo cada vez va pasando menos sangre el soplo también será más largo cuanto más severa sea la insuficiencia más corto cuanto más leve sea insisto en insuficiencias crónicas esto siempre es así en las insuficiencias valvulares agudas puede fallar realmente cuando la insuficiencia es grave puede aparecernos igual que pasaba una insuficiencia mitral un soplo de hiperaflujo parecido a una estenosis aórtica sin que realmente lo sea esto es importante especialmente en esta valvulopatía porque la insuficiencia aórtica aunque es un ruido de alta frecuencia a veces se oye mal y la forma de escultarlo es que el paciente se incline hacia adelante y poder oírlo bien así y no es raro que se sospeche que el paciente lo que tiene es una estenosis valvular aórtica porque estamos oyendo el soplo de hiperaflujo como un estenosis aórtica un soplo muy rudo que se oye fácilmente con el fonendoscopio y sin embargo no detectamos el verdadero soplo de lo que hay debajo que es el de la insuficiencia bueno yo soy cardiólogo a mi me ha ocurrido y quien diga que no pues que tire la primera piedra realmente aparte del soplo diastólico de la insuficiencia aórtica podemos oír en algunos pacientes pero no en todos un soplo que marco aquí de color rojo que es el soplo de Austin Flynn este soplo de Austin Flynn tiene nombre propio insisto en que no es el soplo de la insuficiencia aórtica sino es un soplo adicional que tienen algunos pacientes con insuficiencia aórtica son aquellos en los que el chorro de la insuficiencia aórtica como se representa en el dibujo choca contra el velo anterior mitral de forma que como estamos en diástole el velo anterior mitral no puede mantenerse bien abierto y se cierra un poquito y al estar un poquito cerrado como se representa en la figura el agujero por el que pasa sangre de aurícula a ventrículo izquierdo se hace más pequeño y como se hace más pequeño es como si hubiera un poco de estenosis mitral funcional eso sí la válvula no está enferma abre perfectamente pero el chorro de la insuficiencia aórtica le impide abrirse del todo esto este soplo se llama soplo de Austin Flynn y es fácil entre comillas de diferenciar del soplo de la verdadera insuficiencia aórtica no ya por el color pero claro aquí en papel es muy sencillo porque uno es negro y otro rojo sino porque el soplo de la insuficiencia aórtica se oye en foco aórtico y el soplo de Austin Flynn se oye en foco mitral porque es un soplo mitral insisto en que no es Austin Flynn el soplo de la insuficiencia aórtica sino que es este soplo mitral especial que aparece solo en algunos pacientes con IAO grave el pulso venoso yugular podemos equipararlo a la presión que hay dentro de la aurícula derecha por el principio de cartel como no existe válvula la desembocadura de la cava en la aurícula derecha la presión que hay en la aurícula derecha en la vena cava el pulso venoso yugular podemos equipararlo a la presión que hay dentro de la aurícula derecha por el principio de cartel como no existe válvula la desembocadura de la cava en la aurícula derecha la presión que hay en la aurícula derecha en la vena cava es igual y en la yugular de la vena cava es igual al ser igual pues si yo registro la presión dentro de la vena yugular derecha estoy registrando una presión que es igual que la presión de la aurícula derecha y lo bueno es que la vena yugular derecha la podemos intuir la podemos ver sin necesidad de poner un catéter de tal forma que podemos investigar como se llena y se vacía la aurícula derecha o lo que es lo mismo como sube y baja la presión dentro de la aurícula derecha viendo como se llena y se vacía la vena yugular derecha de tal manera que la morfología del pulso venoso yugular va a tener va a tener unas ondas que son la misma que la morfología de la presión de aurícula derecha que la podemos repasar con el esquema como el que hemos analizado previamente ahora estamos en lado derecho y vamos a empezar por un punto por ejemplo por el punto donde pone onda c al empezar la sístole ventricular que es lo que ocurre que el primer fenómeno es el cierre de la válvula mitral en la izquierda tricúrpide en el lado derecho el cierre tricúrpide puede dar lugar a un artefacto en la presión dentro de la aurícula derecha que se llama onda c igual que pasaba con la incisura alícrota dentro de la presión arterial esta onda c también en parte está provocada por el llenado de la carótida que comprime un poquito a la válvula a la vena yugular pero para recordarlo fácilmente pues la onda c se produce por el cierre de la válvula tricúrpide que da un golpe que provoca un artefacto parecido a lo que pasaba con la incisura dicrota en el pulso arterial ahora está el ventrículo en su sístole y mientras el ventrículo se contrae las aurículas se relajan la aurícula está en diáctole por lo tanto la presión en su interior disminuye desciende 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 y esta curva negativa se llama seno X o onda X o descendente X este seno X por tanto se produce por la relajación auricular activa una vez que empieza a llegar sangre desde las venas pulmonares en el lado izquierdo desde las venas cavas y seno coronario en el lado derecho la aurícula derecha empieza a llenarse poco a poco y a medida que se llena la presión en su interior empieza a subir y esta onda positiva se denomina onda V por el llenado desde las venas la onda V por tanto coincide más o menos con la sístole ventricular aunque el ventrículo aquí no tiene nada que ver esto es simplemente porque como la aurícula se está relajando atrae sangre desde las venas y se va llenando y como se llena por la presión sube al final de la sístole ventricular y cuando ya ha empezado la diáctole ventricular y hemos pasado el tiempo de relajación exovolumétrica el ventrículo derecho en este caso baja su presión por debajo de la aurícula derecha y en ese momento se abre la válvula tricuspide la apertura de la tricuspide va a dar lugar a que la sangre acumulada en la aurícula derecha se meta muy rápidamente hacia el ventrículo provocando una nueva caída de presión dentro de la aurícula que se me vacía que se llama seno Y el momento en el que esta entrada rápida de sangre se me digamos ya no cabe más de este llenado rápido ya no cabe más sangre de la entrada rápida pasa a una entrada más lenta de sangre y hay un cambio en la pendiente de la curva de ascenso que se llama onda H y que bueno pues en algunos libros se describe como como relevante que es el momento en el que termina el descenso rápido del seno Y empieza a subir un poquito la presión y ese cambio dependiente de subida rápida a subida más lenta de lo que se denominaría onda H y ya la presión se mantiene bajita el resto de la diáctole pero subiendo lentamente porque os recuerdo la válvula tricuspide está abierta luego la presión como acabamos puede decir que la onda A se produce por la contracción de la aurícula cuando la aurícula no se contrae no puede haber onda A en fibrilación auricular que no existe contracción auricular por tanto no existe onda A en el pulso venoso yugular ondas A en cañón hacen referencia a unas ondas A muy llamativas tan llamativas como que son provocadas por la contracción de la aurícula derecha contra una válvula tricuspide cerrada de esa forma la fuerza de contracción de la aurícula derecha hace que refluya sangre con gran potencia dentro de la potencia que dan las aurículas que evidentemente es mucho menor que la ventricular pero cuando se contrae la aurícula contra la válvula tricuspide cerrada la sangre refluye hacia la vena cava superior y hacia la vena yugular con una gran potencia y da una onda A muy llamativa que se llama onda A en cañón las ondas A en cañón son motivos frecuentes de preguntas y pueden ser de dos tipos ondas A en cañón rítmicas o arítmicas rítmicas quiere decir que todos los latidos tienen onda A en cañón y arítmica quiere decir que algunos latidos sí y algunos latidos no presentan onda A en cañón en el pulso yugular la causa de ondas A en cañón rítmicas son los ritmos que en lugar de nacer en el nodo sinusal nacen en el nodo AV en la unión auriculo-ventricular esta onda A en cañón rítmica por tanto será típica de enfermedades en las que el ritmo dominante del corazón es el nodo AV ahora las veremos las ondas A en cañón a rítmicas o irregulares aparecen en situaciones en las que hay disociación auriculo-ventricular es decir las aurículas tienen un ritmo de contracción y los ventrículos tienen un ritmo de contracción independiente están disociados no tienen ninguna relación entre ellas y ahora veremos un poco los ejemplos en primer lugar vemos una onda A en cañón en un paciente que tiene lo que llamamos un ritmo nodal acelerado es decir un paciente en el que por el mecanismo que sea por una descarga adrenérgica intensa o porque estamos usando fármacos estimulantes adrenérgicos o en ocasiones por intoxicación digital adrenérgicos el automatismo es decir la pendiente de la fase 4 del potencial de acción de las células del nodo AV es mayor que el automatismo de las células del nodo sinusal de manera que el marcapasos fisiológico en ese corazón en ese momento ya no es el nodo sinusal sino que es el nodo AV es el que manda porque es el que se despolariza más deprisa el impulso como nace en el nodo AV representamos en la figura viaja simultáneamente hacia las aurículas y hacia los ventrículos y tratan de contraerse las cuatro cámaras a la vez lógicamente el ventrículo derecho cierra la válvula tricúrpide y la válvula derecha intenta abrir la válvula tricúrpide pero no puede luego toda la sangre que hay en la válvula o mucha refluye hacia las venas cabas como representan las flechas verdes puesto que no son capaces las aurículas de abrir la válvula aurículo-ventricular correspondiente eso mismo ocurre cuando hay otros ritmos que nacen en la unión como puede ser una taquicardia por reentrada en tranodal común en la que hay un cortocircuito dando vueltas muy deprisa dentro del nodo AV que hace que todos los impulsos nazcan ahí en esa circunstancia también vamos a tener el mismo fenómeno vamos a tener una contracción simultánea de aurículas y ventrículos que va a dar lugar a la presencia de ondas A en cañón en todos los latidos de la taquicardia por reentrada intranodal común tan importante es esto que produce un signo clínico que es que el paciente a paciente pues suelen ser mujeres de edad media con la taquicardia tiene un movimiento de cuello que parece una rana y eso se llama el signo de la rana por las ondas A en cañón rítmica todos los latidos de la taquicardia las circunstancias con ondas A en cañón irregulares que vamos a comentar son tres la primera es el bloqueo aurículo ventricular completo en esta circunstancia los impulsos que nacen en el nodo sinusal no consiguen penetrar en el haz de gil y en los ventrículos por tanto porque hay un punto en el que se bloquea la conducción el paciente no muere en la sistoria porque afortunadamente suele aparecer un ritmo de escape es decir por debajo del punto de bloqueo aparece el automatismo de las células del sistema de conducción que estaban inhibidas en condiciones fisiológicas porque la pendiente de la fase 4 de estas células es mucho menor que la del sinusal pero si aparece un bloqueo pues estas células automáticas de las de gil o de una rama de las de gil o incluso de burkinge pues empiezan espontáneamente a despolarizarse a iniciar un frente de despolarización y por tanto a provocar un ritmo de escape así pues cuando alguien tiene un bloqueo V completo en su corazón hay dos ritmos simultáneos e independientes uno es el ritmo de las aurículas que van a ir a lo que diga el ritmo sinusal como tenemos representado en la línea de arriba y otro es el ritmo de los ventrículos que va a ser a la frecuencia que marque el ritmo de escape que haya nacido donde haya nacido como representamos en la línea del medio si yo junto esta representación esquemática de un electrocardiograma arriba solamente auricular y abajo solo ventrícula si yo junto los dos en lo que sería la realidad vamos a tener lo que vemos en la línea de abajo en el electro de superficie en algunos latidos va a coincidir que tengo el marcado de color azul coincide que tengo mi contracción de la aurícula un poquito antes de la del ventrículo luego es un latido normal sin embargo el marcado en rojo vemos que coinciden en el tiempo exactamente a la vez la contracción de la aurícula y la del ventrículo luego en ese latido no va a poder la contracción auricular abrir la válvula triculpe y tengo onda A en cañón luego tengo onda A en cañón en algunos latidos en aquellos en los que por azar coincida la contracción de la aurícula y la del ventrículo el mismo fenómeno tenemos cuando hay una taquicardia ventricular de manera que si hay como representa la figura una cicatriz de un infarto antiguo en algunas personas se generan inhomogeneidades dentro de esa cicatriz que permiten la conducción lenta de un impulso a través de esa zona o canal de tejido vivo dentro de la cicatriz y que puede dar lugar a que se ponga en marcha un fenómeno de reentrada es decir un cortocircuito dentro de la cicatriz si se pone en marcha esa reentrada intramiocardica dentro de la cicatriz va a provocar un ritmo de la taquicardia ventricular que nace en el ventrículo y decimos monomorfa porque todos los latidos nacen en el mismo sitio donde tenga el punto de salida ese circuito de reentrada que representamos con las flechas azules de tal manera que alguien con una taquicardia ventricular monomorfa y he puesto específicamente este ejemplo de la cicatriz de infarto porque es la causa más frecuente de largo de taquicardia ventricular monomorfa es la cicatriz de un infarto antiguo con inhomogeneidades en su interior que permiten la activación de fenómenos de reentrada pues lo que va a ocurrir en este caso es que vamos a tener los ventrículos a una frecuencia que son 200 latidos por minuto por ejemplo que es la frecuencia a la que da vueltas el cortocircuito dentro de la reentrada y las aurículas a lo que diga el ritmo sinusal en este caso a 70 luego de nuevo tenemos disociación aurículo-ventricular como ocurría en el bloqueo V completo aurículas van a un ritmo y ventrículos van a otro completamente independiente y que no tienen nada que ver por azar en algún momento coincide la contracción de aurícula y ventrículo y por azar en otros momentos no así que tendremos ondas A en cañón en algunos latidos sí y en otros latidos no de forma irregular y el tercer ejemplo que vamos a comentar de ondas A en cañón irregulares es la colocación de un marcapasos ventricular en un paciente que mantiene el ritmo sinusal fijaos si colocamos un marcapasos que manda un impulso por ejemplo programado 100 veces por minuto como en la figura para iniciar una contracción ventricular 100 veces por minuto y ese paciente tiene las aurículas activándose a 70 por minuto porque mantiene el ritmo sinusal vamos a estar provocando artificialmente una disociación auriculo-ventricular porque las aurículas van a su ritmo a 70 y los ventriculos van a 100 y no tienen nada que ver con ello de tal manera que en algunos latidos van a coincidir la contracción de aurícula y ventrículo y eso va a provocarnos una onda en cañón no en todo solo cuando por azar coincidan la contracción de aurícula y de lúntrico esto en una persona con una enfermedad de fallo diastólico o un abuelito que tenga de hipertrofia ventricular y un poquito de fallo diastólico incluso puede sentar hemodinámicamente mal y hacer que el paciente tenga insuficiencia cardíaca mareo o síncope o se encuentre mal y a eso se le denomina síndrome de marcapasos este síndrome de marcapasos tiene una forma de ser evitada y es que cuando coloquemos un marcapasos a un paciente que mantenga el ritmo sinusal no debemos colocar un marcapasos solo que solo funcione mirando detectando y estimulando los ventrículos sino que debemos colocar un marcapasos que tenga la capacidad de sincronizar los impulsos que manda con la actividad auricular de tal manera que en este por ejemplo que hemos representado es un marcapasos VDD en el que hay un detector de la actividad auricular representado por el cuadro amarillo de tal forma que cuando a través de ese detector mi aparato mi marcapasos detecta una onda T espontánea es cuando unos milisegundos después y esto es programable yo puedo decir cuánto es entonces cuando mandará el impulso a los ventrículos así pues mantenemos la sincronía aurículo-ventricular y los ventrículos van a ir siempre a lo que marque las ondas P del ritmo sinusal y así evitamos que haya síndrome del marcapasos y evitamos la disociación aurículo-ventricular dentro de las anomalías del pulso yugular ya hemos comentado las ondas A en cañón y también hemos comentado que si un paciente está en figuración auricular como las aurículas no se contraen ni se relajan no vamos a tener ni onda A ni seno X es cierto que la onda A puede ser grande en circunstancias en las que haya una necesidad de hipertrofia de la aurícula derecha como puede ser una hipertensión pulmonar o una esterosis triculcidia estos son ondas A grandes pero no son ondas A en cañón como ocurre cuando se contraen simultáneamente con la contracción ventricular las anomalías del seno X más importantes podemos destacar dos una es la fibrilación auricular en la que desaparece el seno X lógicamente la aurícula no se relaja no baja la presión de la aurícula cuando debería bajar y la otra es la insuficiencia de la válvula triculcidia grave fijaos cuando alguien tiene una insuficiencia de triculcidia grave lo que ocurre mirando de nuevo en el esquema del ciclo cardíaco es que cuando está el ventrículo contrayéndose en sínteles parte de la sangre que debería ir hacia la arteria pulmonar regurgita hacia la aurícula derecha luego la aurícula derecha aunque se esté relajando e intente bajar su presión no puede porque recibe sangre a presión desde el ventrículo ¿el efecto cuál es? que durante toda la síntese ventricular tengo una presión dentro de la aurícula altísima y una onda V gigante y una desaparición del seno equis porque la aurícula sí, sí, se relaja pero es que se me llena tanto de sangre desde el ventrículo que la presión es muy alta desde el principio prácticamente así pues la insuficiencia de triculcidia suele provocar la presión de la aurícula la presión de la aurícula lo que hemos comentado una desaparición del seno equis y una onda V muy llamativa mientras que la estenosis triculcidia lo que produciría sería una onda grande porque la aurícula se tiene que contraer más fuerte para intentar abrir la válvula la válvula triculcidia en este caso y por último por comentar un trastorno en el que hay una onda I importante la aumentada en intensidad de profundidad pues podemos destacar la pericarditis constrictiva estas dos ondas negativas el seno equis y el seno y son muy llamativas en dos circunstancias lo que da un patrón o una morfología al pulso venoso que llamamos en W una es el taponamiento pericárdico y otra es la pericarditis constrictiva es decir dos enfermedades del pericardio una aguda que es el taponamiento y una crónica que es la pericarditis dan lugar a un patrón en W con un seno X y una onda I que son los dos bastante llamativos y profundos es cierto que en el taponamiento predomina el seno X y en la constricción predomina el seno Y pero en ambas la morfología es similar en cuanto a que las ondas negativas son las más llamativas dentro del perfil de la presión del pulso venoso yugular en el pulso demás le